No te vengo, no me loco, no me atrapa tu corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco en miedo en tu mirada Porque siempre caigo en tu vida cuando te vengo Porque desde cada minuto te vuelvas a llorar Eres para mí, desde que perdí No te rejo de pensar Es que tengo tanto miedo de volver a amar Porque desde cada minuto te vuelvas a llorar Eres para mí